El viernes 27 de mayo, la azonada en el barrio Marconi sacudió a todo el país. Un muerto, un herido grave, varios heridos más, un ómnibus y otros dos vehículos incendiados fue el saldo más directo de aquella jornada. Y con el correr de las horas, los habitantes del lugar padecerían otros perjuicios, en particular la suspensión de varios servicios, por ejemplo en el transporte público y en la asistencia médica, porque los trabajadores no están dispuestos a correr más riesgos. El detonante fue el robo de una moto ocurrido en la mañana. Una vez recibida la denuncia, comenzaron las actuaciones policiales y cuando una patrulla localizó a dos sospechosos, se produjo, según la versión oficial, un intercambio de disparos con ellos, que terminó con un joven de 16 años muerto y su acompañante gravemente herido. Furiosos con el accionar policial, algunos vecinos comenzaron a tomar las calles, los agentes solicitaron apoyo y se resolvió el despliegue de la Guardia Republicana. La primera reacción fue una lluvia de piedras, pero la violencia siguió en ascenso. Un ómnibus de la línea 405 de Coet fue interceptado por delincuentes, varios de ellos rapiñaron a los pasajeros y luego prendieron fuego el vehículo. También fueron incendiados un taxi y un auto particular. En estos 10 días que han pasado, se ha discutido mucho sobre las causas de esa explosión de violencia y una parte del debate se centra en la forma como la policía se maneja en esa zona de Montevideo. ¿Qué responden las autoridades? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos. Ministro, la discusión sobre la forma como la policía maneja la situación en Marconi y otros barrios cercanos tiene dos grandes capítulos. Por un lado se cuestiona la eficiencia y por otro se le acusa de cometer abusos que agravan las cosas. Le pido que hablemos en primer lugar de esto último, porque durante la semana pasada aparecieron varias notas periodísticas que denuncian que los incidentes del viernes se dispararon en realidad por un nuevo caso de exceso policial. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que no. Creo que no es así. De todas maneras, nosotros cada vez que tenemos una denuncia la investigamos y a veces investigamos algo que pensábamos que no había sucedido, después sí había sucedido y no tuvimos inconveniente en decidirlo y actuar en consecuencia. En este caso nos parece de forma mucho más fundada, que no es como se dice. Acá se empezó poniendo en cuestión si la moto era robada o no. Y la policía sabía a poco de que se produjeron los hechos que no era la moto que se había robado y que había sido denunciada. Sin embargo, también tenía claro que la moto era robada. La madre de Ignacio, el joven que se encuentra internado en el CTD del Hospital Italiano, asegura que la moto no era robada, sino que había sido un regalo de su padre. Sí, pero en la justicia hubo un testimonio de quien era el dueño de la moto que le había sido robada anteriormente y que yo sepa esa afirmación de que había sido un regalo y que tenía la propiedad, no fue verificada en la justicia. Si lo hacen, bueno, es un elemento muy fuerte en esa investigación que yo digo, pero ese elemento no fue demostrado en la justicia. Al revés, la justicia creo que maneja la posición de que efectivamente era robada y que creo que tuvo un testimonio en ese sentido. En segundo lugar, si lo van a detener estando en un error, bueno, el error si existe, se comprueba enseguida. Pero el informe que yo tengo, y según se establece, está comprobado, cuando fueron a ser detenidos respondieron con cuatro tiros, respondió el que iba atrás. La policía responde el fuego y quieren al que maneja la moto. Cuando caen, el que tiró cuatro veces, vuelve a tirar dos veces más y ahí le tiran y le pegan a él, porque en principio le habían pegado el que manejaba. Entonces, eso también se cuestiona. Yo creo que de esos elementos suficientes. Investigaremos, pero no nos parece que esto vaya a cambiar en investigación. Quienes, por ejemplo, han aportado versiones distintas han sido Brecha el viernes y Sala de Redacción, el sitio web de estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. Por ejemplo, en Sala de Redacción, uno de los vecinos consultados cuenta que venía doblando en la esquina de Noguera y Trapani y escuchó un tiro que le partió el casco al conductor de la moto, provocó que el vehículo chocara contra el cordón y se desplomara en el suelo. Prosigue el relato y dice que el policía disparó a dos metros de donde estaba este vecino con su camioneta, o sea que el vecino lo vio muy cerca, mientras el patrullero todavía estaba en movimiento. Inmediatamente el vehículo de donde provino el disparo se detuvo, bajó un policía de lentes que le voló el casco de una patada y escupió la cara del joven, Bruno, que a esa altura ya estaba muerto. Luego le pegó dos tiros más para remarcar su hazaña y también dos tiros a Ignacio, el otro joven, el que está internado, que había quedado debajo de la moto. Eso es interesante porque justamente el informe forense establece un solo tiro. Entonces no hay que comparar la visión con el informe forense. Según el testimonio le pegaron tres tiros, según el forense le pegaron uno. Entonces yo creo que el juez se va a manejar con lo que establece el forense y por eso la decisión que ha tomado. De todas maneras la... La madre del chico ultimado, Sandra Celada, en una nota en Canal 12 dijo que el joven tenía la marca de un zapato en la cara como si lo hubieran pateado y además su abogada sostiene que el cuerpo tenía tres tiros y no uno. Sí, sí, pero el informe forense dice que es uno. Entonces ahí donde hay diferencias, nosotros hasta ahora en este sentido no estamos manejando con lo que es la investigación judicial y si surgen diferencias de este tipo y obviamente tienen razón los que dicen que hay tres, algo está mal, pero el informe indica un tiro. Es lo que me han dicho los investigadores y no tres. Lo que me dicen es que tiene un tiro que entra por un brazo, sale el brazo y le entra en el tórax y sale. O sea, tiene más edificios, pero que es un tiro y está comprobado que es un tiro. Pero, ya digo, veremos. Lo otro, no sé, eso ya es otro tema porque merece investigación y merece, si fuera así, merece... ¿A qué se refiere con lo otro? A lo que pasó después de muerto. Eso es intolerable, pero... A la forma como se comportó o como se habría comportado ese agente que aparentemente estaba fuera de sí y que incluso increpó hasta a la gente que estaba mirando en el entorno, ¿no? Sí, sí, pero en el barrio hay situaciones de la gente diferente. Es obvio que hay un grupo de gente organizada que está en función de lo que estaban protagonizando estos muchachos, no sabés, sino ya desde antes, y bueno, tienen una visión, y después están los vecinos, la inmensa mayoría de los vecinos, que me parece que tienen otra visión de lo que está pasando. Cuando el Ministerio del Interior pone un ómnibus durante la ausencia del ómnibus de COET, hay quienes promueven apedrearlo, y hay quienes agradecen. Y cuando ayer dejó de funcionar el ómnibus, porque hoy retomaba su trabajo el 405, y bueno, pintaron el barrio agradeciendo la presencia del ómnibus en siete zonas, que es el ómnibus que puso el Ministerio. O sea, hay dos visiones, y esas dos visiones muchas veces se expresan en lo que se dice, porque yo creo que no siempre lo que se dice es cierto. Ahora, las denuncias sobre excesos en el accionar policial no hablan solamente del trato con sospechosos, incluso indican que también padecen esa forma prepotente de moverse vecinos que no tienen nada que ver con el delito. Y eso, si ocurre, Ministro, estamos de acuerdo, es un comportamiento que para empezar no corresponde, pero que además complica las cosas, porque genera rechazo en más gente que la que tendría que sentirse acosada por la policía. Sí, si eso es así, evidentemente, pero lo que pasa es que yo creo que no es así, porque ahí hay gente que está agradeciendo el accionar de la policía. Hay que contextualizar esto. Este era uno de los barrios más complicados en cuanto a la cantidad de rapiñas, y no en las rapiñas, esas que le dejan un ingreso al que la realiza, sino que tiene que insistir una y otra vez porque no roba mucho. Y es uno de los barrios en los que desde el año pasado se está tratando de trabajar para bajar las rapiñas en todo Montevideo. Nosotros teníamos identificado las zonas donde se producen, las cuadras donde se producen, y trabajamos el año pasado, tuvimos algunos resultados, no se pudieron sostener, porque esto estaba basado en identificar el lugar y los momentos en que se cometían, y la variaba. Cuando veía que se le estaba golpeando, variaba. Este año, y se incluyó en el presupuesto del año pasado, se introdujo el programa de alta dedicación operativa, que es policías, mil policías, 500 en Montevideo, 250 en Canelones, 200 en la Guardia Republicana, y 50 en San José, y los de la Guardia Republicana se pueden usar en cualquiera de los tres departamentos, que van a trabajar sin horario. No más carga horaria, sino pudiéndolos variar. Y este año, desde el primero de enero, se fortaleció lo que se llamaba el operativo Luz Roja, la Guardia Republicana, y hasta el 10 de abril, produjeron una baja del 35% de las rapiñas en el lugar, y desde el 11 de abril, del 60%. Entonces hay gente que trata de distorsionar eso. Y lo que pasó el viernes, yo creo que estaba planificado de antes. No el enfrentamiento en sí, sino ya algo estaba planteado. Y era el rumrum en el barrio, y hay gente del barrio que dice eso, y había cócteles molotov armados desde antes, y no el viernes cuando sucedieron los hechos, y el hecho que pasa ahí, bueno, lleva a lo que sucedió. Enseguida vamos a hablar de justamente cómo es el nuevo esquema de presencia policial en el Marconi y sus resultados. Algo usted ya adelantaba. En el Marconi y en varios barrios más, ¿no? Pero para redondear lo que yo venía consultándole, y justamente teniendo en cuenta estos cambios, el comportamiento policial, la relación del policía, sea del cuerpo que sea, con el barrio, con la gente, es algo que el ministerio esté cuidando de manera especial. Se lo digo porque, más allá de las denuncias que han surgido estos días, este es un asunto del que se habla desde hace años, ¿no? Está, por ejemplo, la canción famosa, el rap este de Don Coni, que es de comienzos de 2012, comienzos de 2012, y donde, por ejemplo, se dice mi barrio no es 100% delincuencia, ya no estamos en dictadura para tanta represión, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es 100% lo que parece, no me cabe la menor duda. Claro, pero una de las cosas que dice la canción y que dicen vecinos allí es terminamos todos arrastrados por esa imagen y por una actuación policial que es grosera, digamos, ¿no? No, pero yo creo que eso no es cierto. Yo creo que eso lo que hace es tratar de justificar lo que, o mejor dicho, de evitar el control que se hace contra los que sí avasallan el barrio. Porque este barrio está avasallado desde adentro. Pero eso no cabe la menor duda. Hay gente que lo pone en duda. Hay gente de las que hacen las denuncias, no del barrio, en la prensa, que lo pone en duda. ¿Que pone en duda qué cosa? Que el barrio está avasallado desde adentro. Igual que otros barrios de Montevideo que están avasallados de adentro que hay un grupo delictivo que obliga a que se le preste asistencia, obliga a que se esconda gente, obliga a que se resista la policía. Y bueno, está avasallado. Y hay gente que, si bien no dice nada, no entra en eso y esa gente aplaude a la general de la policía. Y hay gente que no lo cree, pero bueno, no lo cree, pero después le pegan a un médico, queman un ómnibus, le pegan a gente del barrio. Entonces, no lo cree porque no quiere verlo, porque tiene una composición hecha en la cabeza que, aunque no le coincida con la realidad, trata de forzar la realidad para que entre sus esquemas. Pero mi pregunta era algo complementario de todo esto. Si en la forma de actuación de la policía hay una instrucción particular, hay un cuidado especial, se está, digamos, procurando cambiar una tendencia que muchas veces existe en este tipo de cuerpos a comportarse de manera, a veces hasta patoteril, ¿no? Mire, yo hubiera una comparación. Esto se dijo en el Codicen. Esto se dijo que la policía estaba haciendo en el Codicen. Como lo filmamos pudimos demostrar que no era cierto. Bueno, esto no está filmado, pero acabamos de comprar una cantidad importantísima de cámaras para que los policías lleven en su ropa para demostrar que no es cierto. O sea, también en el Marconi y en esa zona de la Cuenca de Casavalle, por ejemplo, se va a actuar con cámaras. En todas las actuaciones de la policía. Porque es una forma de proceder denunciar que cuando a uno lo detuvieron, lo detuvieron mal. Y está organizado eso. Y hay quienes no quieren ver que eso está organizado. Está organizado una denuncia falsa para desacreditar la actuación de la policía. Lo hicieron en el Codicen. Quedó en evidencia que no era cierto. Hay cosas que no están en evidencia y hay algunas veces que se denuncia que tienen razón. Nosotros lo investigamos. Y el caso de Santa Catalina es el más claro. Fueron procesados con prisión los policías que procedieron ahí. Cuando ya pasó una semana larga desde los incidentes del Marconi, ¿de qué manera se ha plantado el Ministerio del Interior en esa zona? Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva con el Ministro del Interior Eduardo Bono. Ministro, ¿usted quería agregar algo a lo que veníamos charlando antes? Efectivamente. Porque cuando la policía actúa en barrios de esta característica que son barrios en Montevideo, generalmente hay una prédica que la policía está estigmatizando el barrio, lo criminaliza. Y en realidad es exactamente al revés. La composición del lugar que nos hacemos es que la gente que actúa así es una ínfima minoría y que afecta a una mayoría que trabaja trabaja formalmente o informalmente trabaja gente que estudia que estudia y trabaja que tiene una perspectiva de vida para adelante que tiene servicios en el barrio salud transporte educación políticas sociales y que requieren eso necesitan y reclaman eso y tienen derecho tenerlo y que los trabajadores que prestan esos servicios muchas veces se reúnen conmigo y me dicen bueno si no no dan protección no vamos más y son trabajadores de la salud del transporte de escuelas y liceos y cuando se le da la seguridad que piden bueno sale otra gente a decir nos están estigmatizando nos presionan en el barrio los que dicen eso la mayoría de los que dicen eso son justamente lo que están avasallando el barrio y el barrio necesita la presencia del estado no solo en los servicios sino que alguien dé seguridad para que esos servicios se presten entonces para mí son inentendibles o son entendibles porque parten de una concepción equivocada artículos que señalan esa cuestión de la policía que vayan al barrio vivan en el barrio y no hablen solo con los delincuentes que le dan esos elementos que hablen con la gente con los vecinos de todos los días y que estén un tiempo ahí adentro y van a ver lo que pasa usted mencionaba ministro la novedad del pado el programa de alta dedicación operativa que se estrena en estos meses a partir de lo previsto en la ley de presupuesto que se votó el año pasado el personal destinado al pado trabaja de manera exclusiva en este sistema y en el caso concreto de Marcón y Casavalle cómo opera qué es lo que han previsto ustedes el pado se basa en que se han identificado los puntos calientes en este caso puntos calientes de rapiñas donde operan las rapiñas se puede hacer con no hurtos en este caso el pado es un programa contra la rapiña es en el lugar donde existen más denuncias de rapiña en todo Montevideo y se establecen zonas que son más fuertes que otras en cuanto a los delitos que se cometen dentro de esas zonas existen segmentos que son una continuidad de puntos de 100 metros y circuitos y la seccional 17 que abarca al Marconi y a otros barrios adyacentes está en el segundo lugar en cantidad de rapiñas sí pero el que trabaja el pado es también la zona no solo la seccional sino la zona y trabaja la Guardia Republicana entonces en el circuito que contiene una cantidad de segmentos importantes existe una presencia planificada de vehículos y en cada segmento que son ya dije espacios de 100 metros lineales operan tres policías pie a tierra como se le dice que solamente trabajan en ese lugar y eso en determinadas horas que son las que se consideran en las que se cometen los delitos pero que pueden variar y como pueden variar hay un grupo de análisis estratégico y táctico mirando la variación es como una saturación es como una saturación pero con un determinado horario y se mueve el horario a diferencia de lo que hacíamos el año pasado que decíamos de 4 a 12 y bueno de 4 a 12 era como se podía organizar ahora se puede variar 4 a 12 4 y media 12 y media 2 a 10 se varía se varía de acuerdo al comportamiento y que efectivos son que efectivos es guardia republicana específicamente no 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 esto ya lo dije son 500 de la jefatura pero en esta zona hay una mezcla es una mezcla hay una mezcla policía común y guardia republicana y en cuanto a equipamiento hay alguna diferencia no si el equipamiento que puede tener la guardia republicana son los blindados de la guardia republicana pero en general son más o menos el mismo equipamiento con la salvedad que la guardia republicana tiene equipamiento para situaciones más fuertes hubo una situación clara que se produjo en el 40 semanas en el 40 semanas también se está haciendo pero alrededor el perímetro de 40 semanas y en el marco en Casavalle se está haciendo en el perímetro y adentro la gente de 40 semanas decía que la relación de 40 semanas con el entorno había mejorado muchísimo pero que adentro no y comparaban con lo que pasaba en esta zona en el marco en Casavalle que había gente adentro y que los vecinos decían que por primera vez en años podían llegar a su casa a las 11 12 de la noche y bajar del ómnibus en la París o Sarabia y ir caminando hasta sus casas y en el 40 semanas no y tenían razón se había complicado adentro hubo que que poner presencia adentro y cambió también pero los vecinos que decían y nos decían que ahora pueden ir a su casa caminando no dicen que hay abuso policial dicen lo contrario y muchas veces cuando hablan en público y dan la cara bueno miren lo que dicen miren lo que dicen porque están avasallados de adentro son dos meses de prueba ya de este sistema todavía no faltan pocos días pero y usted ya daba los números de los resultados que han medido si hasta el 11 medimos un mes y vimos los resultados que los hemos venido verificando semana a semana y se mantienen hasta mejorando la caída de las rapiñas de que orden fue entonces y internamente nosotros hacemos varias medidas hacemos una medida en el horario del pago en el día y después es otro llevado al mes y al año entonces en el horario del pago la caída anda por arriba del 60% en el Cerro Norte andan el 83% comparando con con el mismo periodo del año pasado y lo más claro de todo es que llevado al año del primero enero a hoy en todo Montevideo no solo en ese lugar tenemos una baja del 4,5% de las rapiñas y con una con un elemento no solo bajó en la zona del pago sino en menor medida bajó en el resto es decir nosotros tenemos cuatro zonas en Montevideo como está organizada la policía la uno que es esta donde estamos ahora la dos que es de Boulevard hacia Carrasco la 3 que es 8 de octubre al norte y la 4 que es más al oeste en donde hay pago es en una parte de la zona 3 y en una parte de la zona 4 la zona 1 y 2 no tienen pero aún ahí también bajaron las rapiñas porque entendemos que hay una presión que bueno que evita determinadas salidas que en otro momento se hacen con total facilidad desde la oposición se ve con escepticismo estos resultados que muestra el ministerio del interior por ejemplo Álvaro Garcet que trabaja en el partido nacional como uno de los asesores en esta materia que fue comisionado parlamentario para el sistema carcelario dijo el viernes aquí en perspectiva el único indicador objetivo que es la tasa de homicidios no para de aumentar no bajó pero aquellos delitos en que existe margen para la cifra oculta como delitos no denunciados bueno ahí se ha entrado en una fase de meseta realmente es llamativo decía si pero estaba absolutamente equivocado los homicidios bajaron el 10% este año Álvaro Garcet perdió la perspectiva era mucho más objetivo cuando era comisionado parlamentario ahora tendría que averiguar y se va a dar cuenta que los homicidios también bajaron pero por otra parte la oposición maneja los números que nosotros damos cuando le sirve y les ha servido porque nosotros le decimos los números como son y durante bastante tiempo le han servido a veces no le sirve a veces en el mismo periodo largo que le sirve hay espacios dentro de ese periodo que no le sirve cuando no le sirve los pone en duda cuando le sirve también bueno ponganse de acuerdo en realidad los números que damos son los que los que hay los que y han producido esa baja y hay una baja en los homicidios a pesar de lo que parece otra objeción que se ha hecho desde la oposición si se trabaja si se está trabajando mejor allí en el Marconi como puede ser que la policía haya sido sorprendida por la azonada por la velocidad con que se organizó ese levantamiento y la logística de que disponían quienes la llevaron a cabo por ejemplo tener pronto los cócteles molotov etcétera bueno me gusta que digan eso porque entonces muestra que estaba preparada y que no fue producto de un abuso sino que estaba preparada pero se señala que la inteligencia policial por lo visto falló acá yo creo que lo saben a veces fingen locura yo creo que tienen tienen que tener claro que alguien en determinado momento a pesar de la presencia que hay si quieren la pueden aumentar pueden superar esa presencia en un periodo en un momento esto duró 15 minutos 20 minutos a reventar media hora luego la policía controla totalmente totalmente el barrio y lo controla hasta ahora lo que se han han repetido reiteradamente son esos 15 minutos pero eso es posible si alguien se organiza lo puede hacer y que a mí no me cabe la menor duda que estamos ante gente organizada en ese barrio y en otros barrios entonces había presencia policial la policía puede responder a eso puede responder muy fuerte pero muy fuerte ese es un desastre porque siendo pocos la única forma de controlar a muchos es usando el poder de fuego que tiene y no lo va a usar pero este son este hecho el del viernes 27 es algo que ustedes tenían previsto se desprende de lo que ha señalado usted que teniendo en cuenta el mayor patrullaje en la zona y la nueva organización del esquema policial iba a haber una respuesta de parte de los delincuentes tratando de desestabilizar si pero en donde en el Marconi en el Casavalle en el 40 Semanas en Cerro Norte en Casabó en la Chacarita de los Padres donde entonces era previsible pero bueno la forma de responder es tener gente preparada para que se desplace hacia donde se produce el hecho que fue lo que sucedió y por eso se controló después ¿va a haber otros hechos de este tipo? nosotros no 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 lo teníamos seguro que fuera a pasar no lo teníamos descartado en algún lado podía pasar pero no se puede tener esa presencia de 100 policías además de los que ya había en cada lugar porque entonces descuida todo Montevideo lo que tiene que tener y es lo que se ha tratado de preparar en todo este periodo es la movilidad para poder responder a esas cosas otra objeción que se ha escuchado la semana pasada creo que se la plantearon incluso en el parlamento usted ¿cómo puede ser que con los días que transcurrieron no se haya identificado todavía a los protagonistas de la asonada? bueno en realidad se detuvieron como a 12 o 13 uno se lo detuvo como participando en una rapiña la justicia lo dejó libre pero la policía cree que tenía que ver y lo otro es evidente que los hechos que se produjeron se produjeron la quema del ómnibus donde no estaba la policía entonces hay filmaciones en algunos casos esas filmaciones se están estudiando en otros casos no había presencia policial por eso lo hicieron y se requiere testigos y yo creo que en estas situaciones el elemento testigo es de los más difíciles y yo creo que quien trata de aportar a la solución del problema no puede saltearse ese hecho que en estas situaciones es muy difícil la presencia de testigos y que cargarle las tintas a la policía solamente se hace por razones de diferencia política pero no por razones de objetividad ¿cómo está el barrio hoy? ¿se agregó presencia policial desde el viernes 27 en estos días? ¿más allá de lo que ya estaba previsto en función del pago etcétera? sí, se agregó porque el pago tiene un horario y ahora ha habido una presencia durante todo el día en función de darle seguridad a los servicios que se prestaban en en el barrio y que reclamaron mayor seguridad durante estos días es evidente que se fue más lejos que el pago pero el barrio ha estado tranquilo creo que la presencia lo explicaba la presencia de la policía lo explicaba y bueno esa fue la la situación ministro usted tiene que irse sí y está respondiendo acá por el tiene que irse porque dentro de unos minutos empieza el consejo de ministros ahí en frente en la torre ejecutiva y está acá contestando por el ministerio del interior pero me gustaría preguntarle algo un poco más global por lo menos para una primera respuesta a partir de la columna de Ovenir Sartú la semana pasada en el semanario Voces una columna muy crítica a propósito de la presencia del estado en zonas como esta que estamos analizando hoy dice Ovenir Sartú permitir que las puntas de lanza del estado en esos barrios sean la policía y el caritativo Mides en lugar de la escuela pública y el ministerio de trabajo es un error imperdonable ¿qué dice usted de este de este enfoque más global? yo en principio sin responder a eso en principio yo creo que nosotros diseñamos una una estrategia hace tres, cuatro años que era la estrategia por la vida y la convivencia que precisamente establecía que la presencia del estado tenía que ser varios organismos los organismos de la educación de la salud del trabajo de la vivienda el del ministerio de desarrollo social y que requería la actuación de la policía yo puedo responder de esa estrategia por lo que tiene que ver la actuación de la policía porque todos pidieron presencia policial para poder desarrollar sus tareas eso en primer lugar en segundo lugar que creo que y ahí sí con respecto a la nota la presencia de la educación es cada vez más fuerte la podrá ver o en el Sartú o no pero es cada vez más fuerte es más con la actual ministra de educación al principio del gobierno nos reunimos para ver dónde estaba en las zonas y la evolución de las zonas que habíamos determinado como prioritarias para poner más centros de estudio y en eso creo que debe estar el el ministerio de educación y cultura la presencia del Mides bueno la podrá cuestionar pero es una presencia imprescindible sabiendo que por qué surge el Mides y por qué se desarrolla el Mides la presencia del ministerio de trabajo bueno ahí es de la que menos elementos tengo pero que él lo plantea en sentido simbólico para aludir a la combinación necesaria de educación y trabajo sí sí justamente creo que ahí lo que ha habido han sido distintas combinaciones hasta nosotros hemos participado en ellas para fomentar una cultura de trabajo que está muchas veces ausente en un componente de habitante del barrio la mayoría yo creo que está presente pero hay quienes no yo señalaba estos días la canción que toman de fuerte apache que dice una forma hacer plata de forma diferente y que para qué vamos a trabajar para qué vamos a estudiar si en cualquier momento nos apagan la luz y bueno ese es el problema ese es el problema lo que pasa es que los que escriben esto no se dan cuenta que esto ese problema no se soluciona rápidamente esto se produjo por años y años y años que permitieron llegar a esa situación y que va a demorar también su tiempo y mientras no se solucionan hay miles de vecinos rehenes que hay que proteger y no porque esa situación es producto de una larga injusticia hoy dejarlos hacer porque total como son producto de una injusticia que se va a hacer con ellos y lo que se logra es que sigan afectando vecinos por lo tanto tiene que haber presencia policial En Perspectiva desde 1985 Ministro Eduardo Bonomi le agradezco que nos haya acompañado esta mañana En Perspectiva no le agradezco a usted volvemos a conversar en cualquier momento